Y no hay paciencia que alguien dijo que no te amaba, durmió Que sigo el rostro desolado, de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más, me dijo un buen día Y el alma no volvió, desapareció Pero murió Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma Desangrándose en el cuarto dejarlo como alguna curación que no pulirá de amor Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma Desangrándose en el cuarto dejarlo como alguna curación que no pulirá de amor Es una noche bonita, una noche especial Desangrándose en el cuarto dejarlo como alguna curación que no pulirá de amor Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma